Las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las investigaciones del asesinato de un joven indígena dentro de su resguardo en el área rural del municipio de Tame. Dos hombres armados ingresaron en una motocicleta y lo asesinaron. Bueno, una vez que suceden los hechos se conocen por redes abiertas, información que hablaba de un hecho que generó preocupación a todas las autoridades en el departamento. Establecimos comunicación con el gobernador del resguardo cercano a donde sucedieron los hechos, el resguardo juliero. Este gobernador nos informa lo sucedido y efectivamente dos individuos en una motocicleta ingresaron al resguardo y asesinaron a un joven indígena. Esta situación genera preocupación y sobre todo porque se venía manejando información de que había una confrontación entre los dos grupos al margen de la ley. Sin embargo, la fuerza pública pudo verificar que no se registró ningún hecho de esta naturaleza y sí precisamente el asesinato de este joven indígena. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, manifestó que donde fue asesinado el indígena queda cerca una institución educativa. Sí, el resguardo es cercano a una escuela donde precisamente a la hora en que suceden los hechos estaban los niños allí concentrados, los profesores de esta institución estaban realizando su jornada laboral, sus clases y pues obviamente escuchan las detonaciones, escuchan los disparos con los cuales asesinaron a esta persona. Al conocerse la noticia, de inmediato la fuerza pública llegó hasta el resguardo para adelantar todas las investigaciones respectivas. La fuerza pública ya ante la situación pues ha adelantado las acciones necesarias para generar presencia y poder realizar las actividades en cabeza de la Fiscalía General y poder realizar el levantamiento pues del cuerpo, del cadáver de esta persona que fue asesinada en horas de la mañana. Es un hecho que generó bastante preocupación, sobre todo porque se hablaba de un enfrentamiento de dos grupos al margen de la ley en torno o en inmediaciones a la escuela. Esto pues prende las alarmas y se genera de manera inmediata una reacción por parte de la fuerza pública y de las autoridades para poder identificar lo que realmente estaba sucediendo. Por los disparos, la comunidad estudiantil y los docentes vivieron minutos de zozobras en este recuerdo indígena.